Me llamo Ana Gallego Peñalbés, tengo 63 años. Vengo de un pueblo, bueno, soy de un pueblo de Córdoba, que se llama Arcolea, y bueno, me vine aquí a Barcelona en el año 68. Vine en el tren, en el tren, que se tira uno en unas poquitas de horas. Pues tenía 12 años, cumplí los años en diciembre. Yo vine en agosto y los años los cumplí en diciembre, los 13 añicos. Y ya no me he vuelto a ir más, no me he vuelto a ir más porque en teoría yo quería ir. De hecho, un año tenía yo ya el billete para ir a mi pueblo, pero mi madre había echado una solicitud en una fábrica de aceite que iban a abrir y yo tenía miedo de que no saliera. Y si no salía, me tocaba ir a trabajar en el campo otra vez y yo no quería el campo. Y entonces perdí la paga y señal del billete y me quedé aquí en Barcelona. Vine porque, bueno, yo tenía aquí mis hermanos, los cuatro mayores estaban aquí y entonces una de ellas iba a tener un bebé. Y como dos de mis hermanos estaban con ellas, pues me vine para cuidar de ellos y hacer las comidas y tal y cual. Mis primeros años los viví en la Barceloneta. De hecho, tengo un recuerdo muy bonito porque yo vine, yo no había visto el mar y yo recuerdo que ese día nos fuimos a la playa. Mi hermana hizo los bocadillos y yo a la playa yo no la había visto nunca. Ver las olas como venía, tiraba a la gente, yo me reía porque claro, para mí aquello era un mundo nuevo. Porque yo de mi pueblo no había salido para nada. Hasta que en el año 72 un hermano que tenía se vino aquí a este barrio y él trajo a mis padres y mis tres hermanos que quedaban allí. Vinimos a vivir a la calle Mireya, a la casa de la señora Amalia. La señora Amalia vivía en una planta abajo y tenía parte, había como una puertecita, una escalera y arriba había como una vivienda. Había una cocina, un cuarto baño, tres habitaciones, un comedor, que no era muy grande, pero un comedor y luego arriba estaba la terraza, que era donde tendríamos la ropa y todo eso. Y allí estuvimos viviendo, no recuerdo los años, hasta que ya mis padres nos compramos un piso en la calle Finestrella. Yo entré a trabajar en una fábrica que hacían bolsas de plástico, allí por Pueblo Nuevo. Y estábamos trabajando tres hermanos allí. Mi hermana, que vive aquí, la Lola, y mi hermano, el que murió, la Antonia. Que entramos en esa fábrica por ahí. Entró ahí a trabajar y ahí habló para que entráramos nosotros. Y entramos las dos. Mi hermana un poquito más joven porque ella dos años menos que yo. Luego me casé en el año 77 y he estado viviendo 14 años en la vía Barcino. Donde estaba el ambulatorio antes. Allí he estado viviendo 14 años. Y luego a los 14 años pues me vine aquí. Y aquí estamos. Yo vivía en la vía Barcino y yo tenía, me llevaba bien con todas las vecinas, pero había dos que eran como de mi familia. Yo tenía llaves de su casa y ellas tenían de la mía. Había una que vivía en el mismo rellano y su cocina o sus habitaciones pegaban junto con la mía. Y yo cuando mi niño era pequeñico, yo tenía que ir a comprar y si está durmiendo me sabía más y por no llevarlo le decía, Julia, échale una mirada. Si lo oyes llorar, y yo me iba a comprar, que compraba aquí en la calle Finestrella, en el Super 4. Y ella si lloraba, el niño entraba y cogía y nos hemos llevado muy bien. En febrero del 79 nació mi hijo y luego sin ir a buscarlo, 22 meses después nació mi niña. Con 24 años ya tenía los dos niños, o sea, casada y con dos niños. Y luego cuando ya empezaban a ir al colegio, yo cogía, lo llevaban al colegio, que han ido a Ramón y Cajá. Lo llevaba al cole, yo me iba a mi casa, si tenía que ir a comprar, compraba, hacía la faena. Y cuando iba a las 12 a cogerlo, me iba a la plaza y estaba un rato con ellos, ahí para que ellos jugaran. Y cuando no por las tardes nos íbamos a lo del metro, donde estaban los huertos, cuando hicieron primero lo del metro, allí nos llevamos la merienda y allí ellos jugaban y estaban tranquilos, porque yo solo a la calle tampoco los he dejado cuando eran pequeños. Con los niños y en la casa, que aunque parezca una tontería, pues todo el hecho es eso. Sí, porque aquí no tienes ni medio día, ni tarde, ni noche. Aquí es las horas que sean. Pero bueno, a lo mejor ahora me arrepiento un poquito, pero por el tema que ahora yo me llega la jubilación y no tengo derecho a una paga, por pequeña que sea. Tengo bonitos recuerdos, tanto de aquí, de Barcelona mucho, porque yo digo que, aunque mi tierra es mi tierra, esta es mi segunda casa. Yo en el pueblo es que no tengo a nadie ya. Amigos nada más. Amigos. Amigos y recuerdos. Y de la escuela, ¿qué te puedo decir? Que nos hacían, eran una clase, me parece que estábamos tanto chicos como chicas, eran como bancos. Y eso sí que me recuerdo que cuando entrábamos nos hacían cantar el carazo, nos hacían cantar la canción esa. Aunque me vine con 12 años, cuando me vine aquí ya estaba también cansada de coger algodón, coger el maíz, coger patatas, quitarle la avena al trigo, o sea, todo el campo y la verdad que se pasa mal. Se pasa mal porque cuando hace calor, porque hace calor y cuando hace frío, porque hace frío, pues yo no quería eso. Gracias.